¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien. Tiempo de descuento. Pocas horas le queda al mes de septiembre y en esta oportunidad les cuento que el viernes 30, es decir, el último día, se va a despedir con condiciones estables en gran parte de nuestro país. Regresa el sol. Va a ser uno de los días más estables en cuanto a las condiciones del tiempo, en lo que va de esta semana, luego de varias provincias que tuvieron lluvias, tormentas, bastante inestabilidad. Regresa el sol al área central, también a parte del norte argentino y la Patagonia con un leve repunte de las temperaturas, a pesar de que van a tener algunas nevadas de cara al día viernes, que en un ratito les voy a estar contando, pero arrancamos por el noreste y litoral con un leve repunte de la temperatura máxima en la primera parte, viento del sector este que luego va a estar rotando hacia el sector sur y luego hacia la noche nuevamente al este. Máximas de entre 22, 24, 25 grados, un poco más estable la situación con cielo parcialmente nublado en Formosa, en Chaco y en Corrientes. A excepción de la provincia de Misiones, que les espera un viernes nuevamente inestable, con el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, que pueden incluir la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y la probabilidad de caída de granizo. Así que a estar atentos con ese dato. Recién las mejoras llegarían a partir del fin de semana. Nos vamos al área central con el viento del sector este como gran protagonista. De momento va a estar rotando hacia el nordeste, aportando un poco más de humedad en el ambiente y regalándoles una jornada súper primaveral, principalmente en torno a las temperaturas en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Con una máxima de 26 grados, el sol vuelve a ganar terreno, vuelve a pisar fuerte en el último día del mes de septiembre. Un poco más de nubosidad en La Pampa, en Buenos Aires. En esta última provincia disminuye el riesgo de heladas a raíz de que va a haber un poco más de nubes en el cielo, con una mínima de 6 grados, 9 grados, un poco más hacia el este bonaerense, una cifra ya de dos dígitos, pero con máximas de entre 18 a 25 grados. Va a estar bastante lindo y agradable para aquellos que les gustan estas condiciones con tiempo estable, que también se va a replicar en la región de Cuyo. El sol en todo su esplendor va a brillar, como vemos en pantalla, muchos solcitos mínimas de 8, 10 grados y esa amplitud térmica que sí se puede ver llegando hasta los 26 grados. En horas de la tarde, un poco molesto el viento del sector este, nordeste, en la provincia de San Luis y principalmente en el extremo sur de la provincia de Mendoza. Si seguimos hablando del viento, me refiero al viento sonda en el noroeste argentino, en la cordillera de Jujuy y Salta, hacia la segunda parte del viernes se va a hacer sentir, así que ojo con ese dato. Pero en el resto del área, la nubosidad va a ir en disminución, regalándoles un 30 de septiembre con cielo despejado a parcialmente nublado, con máximas que siguen en ascenso. Va a subir la temperatura a la mañana con un saquito, con un busito, principalmente en Catamarca, en La Rioja, con la mínima más baja de toda la región, 6 grados, pero miren esa diferencia entre la mínima y la máxima. Hasta los 28 en horas de la tarde también, con el viento del sector este rotando hacia el nordeste, regalándoles el último día de septiembre con condiciones estables y dejando de lado el paraguas. Por último, en la Patagonia Argentina, principalmente en el norte, con máximas similares al resto del país, 22, 25 grados en Neuquén y en Río Negro. Si nos vamos más hacia el sur, por supuesto, la temperatura va en descenso. En Chubut, más inestable el viernes, con chance de lluvias hacia la segunda parte del día, con 15 grados de máxima, una situación que también se va a dar en Tierra del Fuego, un 30 de septiembre, un tanto gris, inestable, pero no se descarta ver los rayos del sol en algún momento. En el extremo sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, viento del sector oeste un tanto molesto, con algunas ráfagas que se van a hacer sentir. Con el correr de las horas va a ir aumentando la velocidad. Ya sobre el final del día, la velocidad en disminución. Hay riesgo de lluvias, precipitaciones en forma de lluvia y nevada en la cordillera de estas dos provincias, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Malvinas, argentinas, con mínima de 5, máxima de 9 grados, un leve repunte de la temperatura en comparación al día anterior, como para cerrar el mes de septiembre. Y las recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día viernes.